Los artistas son seres tan sensibles, sus ojos ven el mundo que nos rodea de forma intensa. Una muestra retrospectiva de la obra del pintor Osvaldo Viteri estará expuesta en el Centro Cultural de la Universidad Católica hasta el 20 de mayo. Las primeras obras que están expuestas aquí son cuando yo tenía 8 años, o sea, hay una trayectoria de 68 años, de vida artística, Viteri va a seguir para largo. Estoy en el mejor momento de mi vida en la parte creativa. Obscuros seres de poderes. Fiestas de pueblo, paisajes, dolor, amor, revolución. Todos transportados al lienzo de una forma casi mágica, en una sinfonía de color. 700 obras, resultado de casi 70 años de pintura. Mire Ecuador, desde la perspectiva del maestro Osvaldo Viteri. Fiestas de pueblo, paisajes, dolor, amor, 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 amor.